PESCA Y MÁS Hola que tal, buenos días amigos y amigas Bienvenidos una vez más al canal Pesca y Más Nos encontramos una vez más por este lugar Para mostrarles Esto hermoso que es la pesca Está haciendo mucho frío ahorita Pues paso un poquito de las 8 de la mañana Pero Pues no importa el frío Lo que quiero es compartir con ustedes estas aventuras Ojalá les guste que sea de su agrado Agradeciendo a todos los que me siguen día a día en cada aventura Y de la misma forma Invitando a los que aún no están suscritos al canal Que se suscriban, es totalmente gratis Solo pulsa el botón rojo que tienes por aquí abajo Activa la campanita para que te lleguen los nuevos videos Y pues a ver si tenemos suerte Ahorita está tranquilo de viento Miren No hace nada de viento Cuando no hace viento pues Andan las mojarras encima De hecho ahorita por ahí mire Unas olas grandes Algún bagre grande que se arrimó una carpa porque era muy grande el animal Ahora traigo la atarraya Iba a traer también la caña de pescar con unas gombas nuevas y unos señores nuevos que quiero calar por ahí que me que me regalaron que me obsequiaron por ahí se los estaré mostrando en un video Miren Déjenme les muestro Ahí se ve algo de actividad Hay muchas ondas por ahí de de estos animales que andan en la orilla comiendo Bueno pues como siempre los invito a que me acompañen en esta aventura de pesca compartiéndoles mis aventuras Ahorita me ha tocado venir solo porque mis compañeros pues están ocupadillos pero por ahí les estaré mostrando contenido con acompañantes Entonces comencemos y espero que sea de su agrado Gracias ¡Suscríbete! Miren amigos Primer tarallazo y agarramos un bagre Miren Miren Se los muestro Un bagrecito Nomás que ahí se está pequeño Este va para el agua ¡Suscríbete! 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 está muy buena esta vamos a echar miren que chulada de mojarrita ahora ha estado muy lenta la pesca si fijan ver hay oleaje se soltó el aire y eso pues no se riman los peces a la orilla solamente llevo un bagrecito que regresé y esta mojarrita voy a echarla al costal y si no sale buena pesca esta también la voy a regresar vamos a echar vamos a echarla al costal bien amigos y amigas agarramos una mojarrita esta demasiado chica déjame hacerles muestro miren esta va para el agua las chiquitas no se llevan no se llevan ya no se llevan aquí se llevan se llevan estas noches ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Si Dios quiere les voy a mostrar Las gomas Y los señuelos Que me obsequiaron Para usarlos por ahí Con la caña de pescar Muchas gracias por haberme acompañado Esta aventura de pesca Y hasta el siguiente video Cuídense